¿De qué crees tú que Jesús te va a liberar ahora? ¿De qué crees que Jesús te va a liberar ahora? ¿Enfermedad? ¿Qué crees? ¿Qué sufres tú? De enfermedad, yo he tenido problemas con mis pulmones De liberación, pues... O sea, me gustaría... ¿Cómo se puede decir? Pero me gustaría ser un poquito más... Más humilde, que esa humildad me ayude a ser humilde. No, claro. ¿Era un poquito más rebelde o qué? Sí. ¿Y ahora pido perdón a Dios por eso? Sí. Ok. ¿Qué tiene estallos? ¿Qué ira que te da ira aquí? ¿Mal bien? ¿Te da ira o qué? ¿Ira? ¿No? Sí, soy de las personas que... Por ejemplo, cuando alguna discusión, no sé, como que rápido se... Es este... Me altero, pues... ¿Tú has de...? ¿Has peleado con alguien, no? O sea, ¿le guardas rencor a alguien? Rencor. Eh... Pues... Que me haya perdonado, o tú, ha perdonado a todo mundo. Pues... No así de la forma en que yo vaya y pida perdón, sino que a veces yo en mí mismo, este, digo, no, pues ya, este... No hacer caso, pues, o sea, dejar de sentir eso. No. No. ¿Tú has dicho, ok, María, Pedro, de perdón? ¿Has dicho así? No. ¿Ante Dios? No. No. ¿Tienes aquí la mente, la perdón, ahora? Eh... Este... Pues, por ejemplo, bueno, a mí me gustaría, este... Sí, con mis papás. ¿Y tu papá? Con mis papás. ¿Ya crees que yo, perdón, mayo? Perdón, mayo. Sí. ¿Lo llamo? Pues... Sí. ¿Cómo es? Bueno, que... ¡Pastor, pastora! Se fueron ahí arriba. ¿Están arriba? Sí. ¿Quieres que les salva? Sí, claro. Por tanto, eso.